Son las 9 de la mañana y 8 minutos, hay 25 grados a esta hora en la capital, una mañana muy agradable. Y vamos a avanzar en otros temas que tenemos para desarrollar, para compartir con ustedes en nuestro programa de hoy. Este domingo el movimiento Un Solo Uruguay realizó su tradicional acto anual de los 23 de enero nuevamente en la sociedad rural de Durazno. Hubo cuestionamientos a beneficios a las grandes empresas y a la promoción de inversión extranjera, además de plantearse medidas vinculadas a la problemática de la sequía y también al manejo de los recursos hídricos, un tema que siempre está en el debate. Y vamos a conversar en los próximos minutos sobre estos cuestionamientos, sobre la participación de Un Solo Uruguay en el Banco de Previsión Social, cómo se evalúa la acción del gobierno hasta ahora. Y ya recibimos en nuestro programa a Marcelo Nougué, el vocero de Un Solo Uruguay. Bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la nota. Buenos días. Buen día, Nougué. Bueno, gracias por estar con nosotros una vez más, Nougué. Bueno, ¿cómo se vivió este encuentro? ¿Qué es lo más importante para ustedes que entienden hay que destacar o a lo que tiene que apuntar el movimiento Un Solo Uruguay para estos próximos tiempos? ¿Y cómo han evaluado hasta ahora la gestión de este gobierno en los temas que a ustedes les interesan y que han generado justamente cuestionamientos en ese sentido? Bueno, a ver, la actividad de ayer le cambiamos un poco el formato por varios motivos, entre ellos obviamente el tema de la pandemia. Y apuntamos a una actividad semipresencial, como le decimos nosotros, que era una reunión básicamente de la Mesa Nacional, más algunos que se han quedado. Y luego por las redes. El año pasado lo habíamos hecho 100% por las redes. En el mensaje de ayer lo que intentamos hacer es una lectura de la realidad, de cómo se desarrolla en este país el crecimiento económico que se espera. En general, hace ya muchos años que escuchamos que el crecimiento económico del Uruguay depende básicamente de las inversiones extranjeras. Y para ello hemos tenido una batería de medidas que básicamente lo que hacen es exoneraciones fiscales, beneficios de distinta índole, subsidios a pagar a partir de ganancias de su emprendimiento. Y lo que vemos y evaluamos es que en realidad el 97% de las empresas de este país quedan afuera de todo esto. Que son las que mueven la aguja de la economía, las que mueven la aguja del empleo y que son las que en definitiva terminan pagando el presupuesto nacional y todos los impuestos sin que nadie le quite nada porque es necesario seguir bancando un presupuesto nacional que va en aumento. Entonces, un poco lo que intentamos hacer a través del tema del agua fue poner un ejemplo de cómo debería ser el Uruguay pensando en desarrollo y en el desarrollo de sus propias empresas y cómo esto impacta en la economía, en el trabajo, en la educación, en todos los aspectos de la vida. Eso ha sido un poco la intención de la actividad de Hacienda. Sí, usted lo explicaba cuando tomó la palabra en su momento, más allá de que no leyó la proclama principal, sino que esto fue cuando se abrió el cabildo con intercambio con los demás presentes. La idea no era repetir lo que había ocurrido en las instancias anteriores donde habían hecho diagnósticos a propósito de los problemas o por lo menos no profundizar tanto en los problemas que había, sino pensar en propuestas para adelante. ¿Qué fue lo que pesó para no tener un año más las críticas duras de parte de un solo de Uruguay y pasar al plano de las propuestas? ¿Qué es lo que está pasando en el movimiento que se eligió este camino? Y que ya hace cuatro años que venimos diciendo lo mismo y es como andar predicando en el desierto. Tenemos, podemos repetir todos los días el problema del peso del Estado, la ineficiencia en el gasto público, el cómo ese presupuesto público que aumenta todos los años incide negativamente en el trabajo, en las jubilaciones, en los emprendimientos, la necesidad de recortar Estado. A ver, hoy tenemos burocracia para lo que pidas, tenemos trámites para lo que quieras, regulaciones de todo tipo, que en realidad la mayoría de ellas es lo único que hace que cumpla cargo. Y podemos sentarnos a conversar y a discutir horas sobre eso. Ahora, otro año más volver sobre lo mismo para pedirle al gobierno que achique el Estado, que elimine oficinas que son innecesarias, que focalice en esto, en el desarrollo, pero para eso es necesario tener políticas pensadas de acá a 30 años y no a 5. Bueno, lo podemos volver a decir, pero no tiene mucho sentido. Sí, yo se lo preguntaba porque desde afuera, sin conocer cómo es el ámbito de discusión interna en un solo Uruguay, hay dos lecturas que se pueden hacer por lo menos de manera muy fácil según cómo se ha dado la discusión en torno a un solo Uruguay. Una es, están quienes pueden decir, bueno, ahora que hubo un cambio de gobierno que ya tuvo tiempo para trabajar, justo un solo Uruguay decide pasar al plano de las propuestas y dejar al lado de las críticas duras. Ustedes aclaran que no se está borrando ninguna de las críticas que ustedes habían venido haciendo hasta ahora. Y la otra posibilidad también, y el otro ángulo de análisis, y ya se le doy la oportunidad de responder, es, bueno, Cabildo Abierto, por ejemplo, ya tuvo el antecedente del BPS, está pasando un plano de la crítica al plano de las propuestas porque se está organizando y quiere ocupar otros ámbitos, ya ámbitos más de decisión y necesita mostrarse no solo como crítico, sino también como propositivo. Claro, tuviste un fúrgico ahí, que no somos Cabildo Abierto, somos un solo Uruguay. Sí, dije Cabildo Abierto, me he equivocado. Sí. Perdón. No, porque organizaron un Cabildo ayer, por eso la confusión. Está bien, está bien. A ver, yo entiendo las dos lecturas y las dos posturas. El tema es que volver a escribir quince páginas sobre lo mismo, volver a, ya se termina la creatividad, porque podemos agarrar cualquiera de las proclamas de los años posteriores, le cambiamos alguna cosita y la pondríamos de vuelta para el 2022. Acá nos parece que eso, que parte de los cambios que nosotros hicimos internamente en este año no es dejar de criticar, porque hay críticas bastante duras, inclusive en el mensaje corto, sino que el objetivo es esto, es tratar de poner arriba de la mesa la importancia de pensar en Uruguay para adelante, de pensar en Uruguay a 30 años, pero con cambios que tienen que empezar hoy. No hay que esperar a las próximas elecciones para que se cambie. No hay que esperar a que haya un cambio de gobierno o que se mantenga el que está hoy. La necesidad es de pensar en desarrollo, de pensar en desarrollo a partir del 97% de las mil pymes del Uruguay, que son las que generan el movimiento económico, que son las que generan el empleo y que son las que nunca tienen un beneficio. Y para ustedes, perdón, y desde el BPS, ¿cuál es el aporte que ustedes pueden dar ahora con ese lugar que ganaron? Y le hago dos preguntas. Y en ese sentido, ¿la intención de un solo Uruguay es seguir avanzando en otros espacios públicos y ya en el ámbito político directamente o se siguen manifestando como apartidarios o se siguen proclamando como un sector que es un sector productivo, un sector de trabajo que no tiene intención de participar directamente en la arena política? Porque usted hablaba justamente de las próximas elecciones. Bueno, el gran desafío para nosotros en el tema BPS es ahora demostrar que tenemos capacidad de propuesta y intentar gestionar como decimos que hay que gestionar. El receso del directorio fue hasta ahora, creo que hoy retoma Pereira las actividades, pero el desafío nuestro hoy es empezar a proponer cosas que alivianen el desarrollo de las empresas, que alivianen la posibilidad de tener empleo que mejor. Se nos está cortando, Nogué, a ver si lo puede solucionar usted ahí. Bueno, vamos a tratar de recomponer la comunicación con Marcelo Nogué, vocero de un solo Uruguay. Estábamos hablando justamente de la participación que tienen ahora en el Banco de Previsión Social, las aspiraciones que tienen y los intereses fundamentales o las prioridades para lo que va a ser la acción desde ese lugar. Nogué, ¿nos escucha ahora? Sí, te decía que el desafío nuestro en el BPS es justamente demostrar todo esto que nosotros decimos. Tenemos que, y estamos preparando un conjunto de propuestas para elevar al directorio y la vamos a ir presentando en la medida que el directorio se empieza a reunir. Pero hay una... Otra vez. Estamos con problemas ahí. Me parece que la señal no está rindiendo, se está cortando. Así que bueno, vamos a tratar de arreglarlo. Ahí se escucha. Pero bueno, se está cortando. Así que así no podemos seguir la comunicación. Nogué, les pedimos disculpas amigos y ya vamos a intentar retomar la... ¿No se escucha ahora? Sí, sí, sí. Ahí sí. Ah, perfecto. A ver, adelante. A ver, vamos a estar presentando estas propuestas. Una de las propuestas... Perdón, perdón, pero no, se le corta el micro me parece, Nogué. Ahí, a ver, hable de vuelta. Sí. Ahora. Una de las propuestas que vamos a estar tirando es que aquello que planteó Achugarri en su momento en el año 2002 de quitar moras y multas a los deudores de la DPI en el marco de aquella crisis hacer lo mismo para el BPS en el marco de la pandemia de todas las empresas que se vieron afectadas. Pero esto, bueno, obviamente necesitó una resolución parlamentaria, así que la idea es presentarlo en el BPS para que luego pase al Parlamento. Y de esa forma ir presentando propuestas más de fondo para no duplicar gastos en el Estado, etcétera, como lo venimos pregonando desde el principio. Entonces, el desafío para nosotros es grande en el BPS porque tenemos que cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer. Y con respecto al futuro, lo que te diría es nosotros como movimiento hoy somos esto, somos un movimiento social de autoconvocados, no tenemos socios, no tenemos afiliados, no tenemos una sucursal, ni un club, ni nada. Por el momento la decisión del movimiento es mantenerse así. Después, para adelante, eso que se ve hoy, en abril del 2020, la decisión era no presentarnos al BPS, luego se discutió y se cambió la opinión, se vio por qué era importante meterse en esa pelea y así lo hicimos. Así que, de acá para adelante también nos sentimos con la libertad de poder discutir internamente todo, pero hoy somos esto, un movimiento autoconvocado. ¿Y cuál es el estado de ánimo que tiene hoy un solo Uruguay en función de que ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el sentido de volver a repetir lo mismo? Y también las críticas principales que hacían hace unos años siguen estando vigentes. ¿No los ha ganado cierta desazón o cierta frustración o resignación? Lo que te va ganando es la rebeldía. Por suerte, la gente que está activa de forma permanente en el movimiento, lo que tiene es un nivel de rebeldía que esos se llegan a resignarse y nos negamos a resignarnos de que en colonización no puedan haber cambios de fondo, de que en la ley de inversiones no puedan estar incluidos el 97% de las empresas. Nos negamos a bajar los brazos porque en realidad sabemos que estas peleas y siempre lo decimos, esto son luchas que son para desillar de largo. El que piensa que esto es una carrera de 100 metros está equivocado porque en realidad hay cosas que son culturales, hay cosas que son tradicionales en nuestro país que llevan más de 100 años y que tratar de cambiar, tratar de dar otra visión lleva tiempo. Esto no es de un día para el otro. El tema es... ¿Y no se plantean si el camino que han elegido es el más efectivo o quizás dar esta discusión dentro de los partidos no sería más... tendría más resultados? ¿Se lo plantean eso? Esa discusión la hemos dado bastante en algún momento en el 2018 y el 2019 mucha gente se descolgó o se retiró del movimiento porque quería dar esa pelea y la realidad fue que fueron absorbidos por las estructuras y rápidamente corridos o dejados de lado, digamos. para la gente que lo intentó no ha sido un buen resultado. A cuatro años de esa primera convocatoria ayer, por ejemplo, ustedes también lo que decía al principio en el reclamo o en la proclama critican al gobierno por las exoneraciones o por los beneficios tributarios mejor dicho a las grandes empresas como UPM y piden exoneraciones tributarias para el sector de ustedes. Cuando hablan con los políticos porque ayer había también dirigentes políticos presentes escuchando lo que tenían para reclamar o para cuestionar o para proponer por parte de un solo Uruguay ¿qué respuesta obtienen o cuál es el diálogo que ustedes tienen con el gobierno y con la clase política ahora? Con el gobierno no hay casi diálogo algunas excepciones hay como que hemos conversado bastante con las autoridades del Ministerio de Ganadería en el marco de lo que fue los incendios acá en Paisandú y Río Negro pero digamos de comunicación en cuanto a ver ideas, políticas etcétera no hay no hay ¿Le gustaría que hubiera? ¿O no? Mirá teníamos la expectativa de que hubiese porque en enero del 2020 antes de asumir el presidente de la calle nos convocó a una reunión y ahí como que había quedado una intención de poder trabajar eso nunca ocurrió pero nosotros vamos a seguir en nuestro trillo este no como decimos nosotros a nosotros no nos desvela que la que el gobierno de turno nos nos atienda o tener una un lugar en ninguna mesa a nosotros lo que nos nos interesa es que los temas se disfrutan en la sociedad y ha sido básicamente la forma de comunicación que hemos tenido a través de poner los documentos en discusión de poner las ideas y las críticas arriba de la mesa ¿Y cómo ven ustedes que la sociedad los mira? ¿Cómo ven que los planteos que ustedes realizan digamos son recibidos por parte de la sociedad? Mirá en general lo que evaluamos es que hay un gran sector del país que lo que le importa es criticar al mensajero y no hablar del mensaje entonces no importa lo que se diga importa quien lo diga y desde ahí te atacan por todos lados ¿no? ¿Por qué estás a favor del gobierno? ¿Por qué estás contra el gobierno? ¿O porque lo que hicimos fue sacar al frente del gobierno? ¿O porque lo que hicimos fue poner al gobierno de coalición arriba? En realidad nos pegan por todos lados y que ahora queremos desestabilizar a este gobierno para que vuelva el frente amplio nos han dicho de todo nunca hablan de las propuestas nunca hablan de las ideas eso es pero creo que nos pasa a nosotros y nos pasa a todo el mundo en este país es muy difícil discutir los mensajes discutir las ideas acá oíste criticar a la gente si te ponen algo celeste o algo rosado porque piensas que están pensando en la campaña y no se dan cuenta que la gente está en otra cosa entonces las críticas a quienes tratamos de proponer algo son permanentes de todos lados pero es un problema que nosotros no podemos solucionar ni tenemos herramientas para atacar la posición del movimiento en torno a ese tema y en un contexto además tan complicado como ha sido el del déficit hídrico y la emergencia agropecuaria que hemos tenido en los últimos meses sí el objetivo fue poner un ejemplo en este caso el del agua podemos poner cualquier otro ejemplo en cualquier otra actividad pero la intención es agarremos un tema que tenga impacto en el desarrollo económico impacto en la generación de puestos de trabajo en la movilidad económica del país en los servicios en la educación que implique que todo el estado se tenga que poner atrás del sistema para desarrollarlo el agua y el uso del agua en el Uruguay sin duda que es eso porque va a potenciar los niveles de producción por lo tanto va a potenciar y aumentar los niveles de generación de puestos de trabajo los niveles de exportación de transporte de actividad portuaria de servicios entonces hagamos un paquete de posibles herramientas de uso de agua para que en realidad haya inversión a nivel predial que los productores en este caso chicos y grandes pero acá pensamos más en los medianos y chicos puedan crecer por teras para adentro por escala están muertos más del 85% de los productores del Uruguay tienen menos de 500 hectáreas y por lo tanto la capacidad de crecer hacia afuera o sea seguir comprando campos no existe tenemos herramientas donde los establecimientos puedan crecer para adentro mejorar los números internamente y eso impactará positivamente en todos los indicadores del Uruguay en este caso estamos pensando del sector agropecuario en el agua podemos pensar en otras líneas en el comercio por ejemplo dándole herramientas a los almaceneros y a los boricheros para poder entre otras cosas mejorar sus servicios sabiendo que las grandes superficies también avanzan en sus barrios y en sus ciudades entonces acá el objetivo del mensaje fue hay que pensar en aquellas cosas que generen desarrollo para el Uruguay y que impacten en varias áreas de la sociedad desde el punto de vista económico social educativo y meterle con eso para adelante y poner al Estado atrás de eso bien Marcelo Nogué vocero de Un Solo Uruguay muchas gracias por su tiempo como siempre no por favor que tenga buena jornada gracias y tener las órdenes gracias por acompañarnos chau chau amigos actualizamos hasta ahora los datos gracias